Y estoy contenta conmigo, porque yo a veces digo, ay, es que ni los videos de cocina ni yo les entiendo, es que, irmá, que el chile, que el ajo y que no se te entiende nada, irmá, y que le avientas la sal primero, y que después dices, bueno, pues no grabé, ahora cómo le voy a poner otra vez sal a la comida, se va a quedar bien salada. Pero ustedes me han aceptado, así como soy, no les importa que no sepa editar los videos, que no se escribir, que a veces digo, ay, Dios mío, es que video que no, todo movido, pero ahí están conmigo. Entonces, pues yo empecé esto de Facebook como un juego, yo nunca pensé llegar ni siquiera a 20 mil seguidores, y gracias a ustedes que me aceptaron, que empezaron a ver mis videos y empezaron a seguirme, y mucha gente me ha preguntado, irmá, ¿qué se siente ser famosa? Digo, famosa yo no soy, yo soy una persona como tú, como tú, como tú, y como tú, que me anime a agarrar el teléfono y me ponga acá a hablar o a hacer videos, es otra cosa. Yo el día que yo me sienta famosa, que yo me sienta más que ustedes, ese día Irma se sale de Facebook y no vuelve a hacer ningún video más, porque yo soy una ama de casa, que cocina, que barre, que plancha, bueno, a veces, que tengo ganas de planchar y sale el marido con la camisa toda jugada, pero bueno, el día que tengo ganas de planchar, soy ama de casa, que tengo problemas, que lloro, que a veces no sé qué hacer, que a veces, soy una mujer como ustedes, que me encanta a mí la cocina, sí, me encanta, de ahí fue cuando yo empecé a hacer mis videos, y la gente le gusta mi receta, pero yo jamás me siento famosa o más que cualquiera. La verdad que yo aquí he aprendido, no he aprendido, he conocido personas muy lindas, que personas que me encuentro en la calle, he hecho amistades, muchas amistades he hecho por Facebook, gente que conozco de diferentes partes, que me toca conocerlas, ponemos unas buenas platicadas, como si nos conociéramos de años. Entonces, me ha gustado estar aquí, de que mucha gente me dice y me cuenta, oye, es Irma, ¿y cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago? Digo, ay, mi hija, si yo no dirijo mi vida, ¿cómo? ¿Te va a dar un consejo para tuya? Pero la gente me quiere, entonces, muchísimas gracias.